Hola que tal amigas amigos seguidores del canal como están bienvenidos sean a un video de este también su canal convocatorias México me encuentro aquí en la página oficial de gas bienestar como se los he mencionado que les iba a estar pasando cualquier novedad referente a lo que tiene que ver con gas bienestar y el día de hoy por aquí tenemos una noticia el presidente de México anuncia el arranque del programa de gas bienestar esta información se las voy a compartir en el siguiente vídeo esto con el fin de no hacer muy extenso este vídeo pero si ustedes quieren leer la información yo les estaré compartiendo el enlace de lo que viene siendo la página oficial de gas bienestar miren ahora aquí hay algunas dudas referente a las contrataciones de gas bienestar ya que muchos han realizado el proceso algunos todavía no lo saben y algunos han solicitado preguntas e información sobre cómo poder postularse aquí estamos viendo en pantalla que estamos en la página donde nos dice contrataciones gas bienestar cómo podemos llegar ahí miren aquí en lo que viene siendo esta página oficial lo que es lo primero vamos a bajar un poquito aquí tenemos que es con alta tecnología en el reparto los camiones repartidores de gas bienestar están equipados con aplicación móvil sistemas de comunicación y localización satelital para garantizar la seguridad tenemos tres opciones aquí quiénes somos bolsa de trabajo y dudas de facturación ya que también se va a poder facturar por medio de esta página muy bien aquí tenemos la información ante el aumento injustificado de los precios de gas LP por parte de empresas particulares en detrimento de la economía familiar el gobierno de méxico a través de petróleos mexicanos ha creado la empresa gas bienestar con el propósito de vender energético a un precio justo para todos bueno si ustedes dan clic aquí obviamente si están interesados en bolsa de trabajo van a dar clic aquí y directamente los va a guiar aquí ahora aquí tenemos la información sobre lo que vienen siendo las vacantes que ofrecen chofer repartidor de gas LP y ayudante repartidor de gas LP claro y obviamente que los requisitos varían te voy a brindar los del chofer requisitos escolaridad bachillerato carrera técnica identificación oficial con fotografía edad mínima desde los 25 hasta los 45 años experiencia tres años en conducción de camión de tres y media toneladas conocimiento básico de mecánica diésel y gasolina licencia de conducir vigente tipo de conocer el reglamento de tránsito metropolitano comprobante de domicilio tres cartas de recomendación y actitud de servicio esos serían los requisitos para chofer repartidor ahora los requisitos para el ayudante repartidor de gas LP en cilindros requisitos escolaridad secundaria bachillerato identificación oficial con fotografía y edad mínima de 18 hasta los 45 años de edad comprobante de domicilio y tres cartas de recomendación y actitud de servicio un punto muy importante y que estoy seguro que sean de preguntar cuánto es lo que van a pagar aquí en la página oficial amigas y amigos no especifica ningún salario aquí solamente como están viendo nos dice ofrecemos sueldo base prestaciones de ley y estímulos así que yo no les puedo dar con exactitud decirles saben que les van a pagar tanto eso ya lo verán a la hora de postularse ahora de qué manera poder postularse miren aquí como verán tienen la información de contacto hay tres números de teléfono se los voy a proporcionar en el primero 55 41 22 15 30 en el segundo 55 41 22 15 10 y en el tercero 55 41 22 16 66 por si te quedó una duda puedes regresar el vídeo y los mencioné claramente o también se pueden ustedes comunicar a enviar un correo electrónico a lo que viene siendo reclutamiento arroba gas bienestar punto pmex punto con todo en minúsculas de esta manera ustedes pueden comunicarse para solicitar información referente al empleo ahora tenemos otros dos modos de cómo poder postularse vamos a dar el ejemplo con el chofer repartidor miren al dar al dar clic vamos a estar aquí en la siguiente página aquí como vemos nos dice chofer repartidor de gas lp y aquí tenemos un apartado con el dice obligatorio agradecemos tu postulación para el proyecto de gas bienestar por favor ayúdanos a responder las siguientes preguntas eres mayor de edad obviamente vamos a poner que sí porque se necesita ser mayor de edad para poder postularse y aquí ustedes tienen la opción de seleccionar alguna residencia bueno yo como ejemplo voy a seleccionar que estoy en el estado de méxico es lo único que me pide no me pide localidad ni municipio solamente pide lugar de residencia aquí tienes experiencia manejando camiones de tres y media toneladas es algo obvio que sí porque es un requisito muy bien cuentas con licencia de conducir tipo de oe vigente claro que sí aquí como estamos viendo ya nos está pidiendo que si tenemos nos está preguntando que si tenemos licencia tipo e y en los requisitos solamente decía tipo de así que hay que tomar en cuenta esta pregunta en la otra pregunta tenemos aceptarías trabajar con material peligroso como gas lp obviamente que sí y en la siguiente pregunta estás dispuesto a realizar actividad física como cargar cilindros de gas lp pues obviamente le vamos a dar que sí ahora le damos siguiente y dan al dar clic en siguiente nos pide datos personales lo que viene siendo nombre teléfono y dirección de correo electrónico donde te pueden contactar este es otro método y también muy aparte lo que viene siendo llamar a los números de teléfono yo les sugiero les sugiero queridos amigos que llamen a los números de teléfono que les mencioné ya que se me hace más vial esto les voy a decir porque yo ya realicé un ejemplo de cómo poder postularse ya hice todos estos pasos yo me postulé tuve que postularme para poder hacer el ejemplo completito pero lo único que pasa aquí al dar mi nombre el teléfono y la dirección de correo electrónico yo solamente doy clic en enviar y solamente me da un agradecimiento gracias por postularte o estar interesado en gas bienestar entonces pues voy a tener que estar pendiente de mi correo electrónico claro no pasa nada si hacen esta opción pero yo les sugiero también mucho mucho les sugiero amigas y amigos que llamen a los números de teléfono que les mencioné para el formulario del ayudante repartidor general para lo que viene siendo de gas LP en cilindros es el mismo procedimiento es el mismo procedimiento no cambia nada así que tengan muy en cuenta eso y también les sugiero que se comuniquen a los números de teléfono o enviar un correo electrónico a lo que viene siendo el correo que les mencioné donde aclaren completamente todas sus dudas que se necesita que papalería se necesita que documentaciones se necesita cuál es el proceso para el registro para postularse para ocupar la vacante así que les recomiendo eso 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 les sugiero yo y ya se los dejo pues a su consideración es mi punto de vista no quiere decir que de esa manera ya van a ser postulados pero yo en su caso si estuviera interesado lo haría de esa manera espero de esta manera y espero este vídeo les sea de mucha ayuda ya aclaré las preguntas que me dejaron en el vídeo anterior y como les mencioné que les estaría yo notificando todas las novedades de lo que viene siendo el gas bienestar y en el siguiente vídeo les voy a brindar lo que viene siendo la información sobre todo lo que tenemos aquí esto es convocatorias méxico apóyame con tu manita arriba y si tienes alguna duda déjame tus comentarios estoy al pendiente para leerte hasta pronto y comparte esta información